Este es el top 3 de videos virales de la semana. Sol Pérez fue tendencia en Argentina por esta noticia emocionante. Messi salió campeón, se convirtió en un jugador con más títulos en la historia y así lo festejaba. ¿Puede alguien pensar en este cachorrito? ¡Él solo quiere jugar! Seguinos para no perderte los videos que se vienen. ¡Gracias!